Música Continuamos en vivo con Jesús Nova BTV Canal 32 Yo les dije que el currículum de él es muy extenso Yo voy a leer algunas cosas La memoria no me ayuda a embotellarme ya toda esta información Pero voy a compartir con ustedes algunas cosas brevemente Williams Medrano, coach de vida y finanzas Teólogo abogado, ¿verdad? Con un máster en alta gerencia financiera Un PHD en dirección financiera y riesgos bancarios Fue viceministro de industria y comercio Estuvo en proindustria del 2010 al 2012 Asesor en economía solidaria del poder ejecutivo del 2012 al 2020 Empresario agropecuario y comercial Fundador de varias instituciones cooperativas Director del Fondo de Desarrollo Magisterial Fondemat Presidente fundador de la Escuela de Formación Financiera Modentum Estoy hablando de Williams Medrano Un tipo que vive fajado en las redes sociales Que está muy bien Influenza El tipo Bien, saludos ¿Cómo estás? Bienvenido amigo Gracias, gracias Jesús Nova De verdad que es un honor para mí estar frente a ti Te voy a decir Tranquilo, como quieras Frente a ti en esta noche Yo le decía a mi amigo Franklin García Que me acompaña hoy Que cuando te conocimos En mi casa nos juntábamos Mi familia y yo Tengo tres hijos Ajá Y nos juntábamos Mi esposa, ellos y yo A verte los domingos Con el fresco de Robert Con el fresco de Robert Con el fresco de Robert Roberto Ángel Salcedo Un fresco que ejerce Un fresco que no ejercen Pero no ejercen Cuando te conocimos ahí Como Ay papi no va Usted parece un hombre serio Suelte eso Usted parece un hombre serio Entonces eso me causó Y verdad Me hizo recordar de ese momentito Y vamos a ver Vamos a ver si la primera pregunta Te quita la hilaridad Que te ha causado recordar Lo de papi no va Ajá Williams Los bancos son ladrones Los bancos son empresas Yo estoy haciendo una pregunta Solamente no me mire mal De repente Pone una cara Los bancos son empresas Se metió En el modo En el modo Coach En el modo coach Dele Los bancos son empresas Que te dan Todas Todas Las medidas Posibles Para que tú puedas Emprender Si eres Emprendedor Si no has iniciado Puedas iniciar Si eres un constructor Tenga los recursos Para construir Torres O apartamento Hay unas letras Pequeñas En los contratos Que no nos gusta Leerla Que son muchas Que son pequeñas No nos gusta leerla Y hay que leerla Porque luego Entonces Nos hacemos La misma pregunta Que me haces Hoy Que si los bancos Me engañan O los bancos No me engañan No, esa no fue la pregunta Es que si son ladrones Hay otra respuesta Hay otras respuestas Y es que Sabía Jesús Que El 90% De los empleados De los bancos No son Expertos Financieros ¿Cómo va a ser? Ni son financieros No, pero Pero déjame decirle No todos Pero hay quienes son expertos En eso Para atender al cliente Por eso digo que El 10% El 90% No lo son El 90% Es gente que trabaja ahí Gente que trabaja ahí Que pueden ser secretarios Pueden ser Abogados Pueden ser contadores Y esa fue Esa fue la puerta Que se le abrió Para ellos ser empleados Y se engancharon Y han desarrollado habilidades Y como han hecho Ese tipo de habilidad Lo hacen bien Y ahí están Ahí hoy Ocupando inclusive Posiciones como gerentes ¿Qué? Sin realmente saber de finanzas Sin realmente saber de finanzas El 90% Lo son así Espérese, espérese Usted no me va a decir eso Eso va a pasar así Como que usted no está diciendo Acaba de decir el señor Williams Medrano Coach de vida y financiero En este programa En vivo con Jesús Nova Que hay gerentes En los bancos Que de lo que menos saben Es de finanzas Ay mi madre Que no son financieros ¿Verdad? Que no saben de finanzas Si no son financieros No saben de finanzas Para ser gerentes En un banco A menos que no sea Relaciones públicas Eso entonces es otra cosa La mayoría de aquí De los gerentes Que están en los bancos Mira O son contadores O son abogados O son administradores De empresas O son mercadólogos Esas son las cuatro profesiones Que han estudiado El 90% De los gerentes En los bancos De este país Y saben que Las mismas universidades Jesús No es Hasta hace siete años Que han Llevado a su pensa El tema De la De la carrera En finanzas Eso Eso no existía En el pensa De las universidades Dominicanas Eso tiene siete años Que se inició A hacerlo Y esto inició En esta universidad Que se llama APEC Inició Impartiendo Licenciatura En finanzas Y luego algunas Pues lo han hecho Ya haciéndolo En maestrías En finanzas Por esto Será que hoy Y esta parte Debo aclararla Que el 90% De los empleados De los bancos No son financieros William Simple Una pregunta simple ¿Por qué Que a la gente Nunca le dan lo cual? Me explico Tú ganas 150 mil pesos O ganas 25 O ganas 15 Exacto Y vives con 15 O vives con 50 O vives con 125 Pero El que vive con 25 Comienza a ganar el doble El que gana 50 Le suben a 75 Y el que gana 150 Lo suben a 200 Y en vez de vivir mejor Comienza a vivir peor ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque la gente No hace presupuesto Jesús ¿Cómo así? La gente no se planifica La gente no quiere definir Cuánto va a recibir Y cuánto va a gastar La gente debería saber Cuál es el costo real De la mantención De la mantención Eso no es posible Es posible ¿Qué? Si te sientas a escribir ¿Cómo suben los precios De repente aquí? Sí puedes hacerlo Ok ¿Sabías que las Que el 16% De las compras Que hacen Las amas de casa O los caballeros Que van a los supermercados La tiran al zafacón ¿Cómo va a ser? Mira, en vegetales En embutidos En enlatados Tiran eso al zafacón No lo consumen En la casa ¿Y sabías que los supermercados Tienen ese número claro? Y que ellos mismos Los supermercados Cada mes Tiran a la basura El 12% De los productos Comestibles que venden Porque se le dañan A ellos mismos Entonces Las amas de casa No tienen control Eso es grave Lo que usted está diciendo Pero eso es verdad Son datos estadísticos Que lo tenemos Esa parte Pero eso es grave Pero además de esto Estamos hablando De lo comestible Pero también está Lo que compran Por emoción Cosas Que nunca van a ponerse No sé Explíqueme ¿Cuántas camisas? ¿Cuántas prendas Hay en los clósetes En los armarios De la gente Que nunca se han puesto? Que lo compran Porque lo vieron en oferta Dos por uno Ahora viene Por ahí viene ya El Black Friday Que la gente se vuelve loco Y empeña la tarjeta Y empeña El Black Friday Ahorita que te lo voy a preguntar Ok A eso viene No te vayas para allá ahora No te vayas para allá ahora Dame un chance Ok Hay gente que compra En demasía Cosas Que es por oferta Que nunca las usa Que nunca las usa Porque después que se la lleva A casa La encuentra fea ¿Pero cómo va a ser? O le queda grande O le queda chiquita O no le gusta el color O no le queda No le gusta como se ve La tiran ahí Y eso está Eso está Son más las mujeres Que los hombres Que hacen esto Aunque los hombres No, no, no No, no A mí no me vean Metido en el lío Con mujeres Yo Hay hombres Que compran tanto Como las mujeres De hecho yo tengo un amigo Que es enfermo Comprando en Amazon De verdad No me vea que ese amigo Cuando tiene sus hormonas Se elevada Ah, yo no sé Yo no sé No, porque Mira, es varoncito De verdad Ok Es varoncito O sea, no es nada Que el tipo es Quiere ahogar sus emociones No, no O su depresión Mira, yo conozco un amigo Que por depresión compra Que por depresión compra Y lo dice No, no Yo cuando estoy depresivo Voy y compro Pero Qué barbaridad Ok Tarjetas de crédito Cierto o falso Que Las Entidades Bancarias Enganchan a la gente Sin la gente Darse cuenta Con las tarjetas Sí ¿Cómo así explique? Tú vas a Él se ríe Pues yo no entiendo Tú fuiste al banco Es una pregunta Una pregunta seria Que yo estoy haciendo Tú fuiste al banco A buscar Un préstamo Porque quiere Hacer cualquier cosa Pero quien te está Atendiendo a ti Tiene una meta En el mes Mira María Si tú no colocas Estas 25 tarjetas De crédito En este mes Tu empleo Aquí corre peligro Tu meta es colocar Esas 25 tarjetas De crédito Y el que fue Buscar el préstamo Posiblemente Se va sin el préstamo Pero se llevó En su cartera Una tarjeta de crédito Porque esa fue La meta De ese oficial De cuenta De ese mes Y te la ponen En la cartera Sin tú darte cuenta Por ahí Y el préstamo No pues después Para Cuando tú empiezas A usar la tarjeta Después te damos El préstamo Sí Pero te dan la tarjeta Y después te comienzan A atacar Por cierto ¿Qué uno puede hacer? ¿Por qué Que te llenan los ojos? Exacto Con ofertas Exacto Te envían Mensajes Por Instagram Sí Por Twitter Por correo Por correo Cada rato Te llaman Por mensajes Normales Sí Y Un poco Jatan a uno Con eso Sí Eso lleva saludos Para un banco ¿Puedo mandar un saludo? No lleva saludos No lleva saludos No debería No debería No Bueno pues usted dice Que no debería Pero está bien No debería Yo jamás voy a Plata del Banco Proamérica Jamás Jamás Me tienen jarto Yo le he dicho Veinte veces Que yo no quiero préstamo Yo no quiero préstamo Déjenme en paz Bueno es que usted es potable O sea Al ser potable Pero yo no quiero Ya le he dicho Que no quiero Es que ellos tienen Ellos conocen mercadeo Ellos piensen Que algún día Algún momento En la vida Usted va a decir Está bien Mándame el préstamo Dime cuánto Es que tú me vas a dar Que necesito Subir algo rápido Aquí ahora Y ya no quiero ir Al banco mío Porque ya lo tengo Harto a ellos Es posible Ellos saben de venta Y el que vende Y el buen vendedor No se cansa Insiste Persiste Y no se rinde William Debo ir al contacto Con la publicidad Al regreso Quiero que nos hables De dos cosas Realmente Qué importancia Tiene para sanar El crédito Hacer Un presupuesto Y Segundo Que nos digas A nosotros Cómo manejar Las tarjetas De crédito Para no joveno Correctísimo Y qué data aquí Sí, sí, sí Ese tema Tiene a mucha gente Muy hundido Hay dos preguntas Dos preguntas Bueno Vamos a la pausa Ya regresamos en vivo Con Jesús Nova VTV Canal 32 Si quiere hacerle Una pregunta A nuestro Invitado William Medrano Coach de Vida Y Financiero Usted tiene el chance Van a estar Los teléfonos Al regreso En pantalla Por si usted desea Hacer alguna pregunta Ya regresamos Chau Chau